Bueno, tercer y último bloque de día 8. La verdad que un día que se ha entrado y el que hemos tenido, ustedes saben, me parece que la gripe ya está haciendo estragos en la población y eso lo podemos palpar. Teníamos pensado una mesa con muchos sectores para hablar del déficit habitacional, algunos inconvenientes de salud, lo mismo que le ha pasado a nuestro compañero Marcelo Meloni, ha hecho que los invitados a último momento no pudieran llegar. De todas maneras está con nosotros esta noche Héctor Acevedo, de la Comisión Provincial de Tierra por el Hábitat Social, así lo decimos bien. ¿Cómo le va a hacer? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias por haber venido. Usted está bien de salud. Por ahora sí. Si no hay alcohol y gel, aquí lo sale. Bueno, cuéntenos, queríamos tratar este tema, que es un tema que es recurrente, que jamás termina de agotarse por la importancia social que tiene y porque habitualmente cuando llegan años como este, electorales, se vuelve a poner sobre el tapete, se vuelve a prometer, pero bueno. Muchas veces no llega o no llega en la cantidad necesaria. En los últimos días ha habido novedades interesantes aquí en Córdoba respecto del Procrear y la posibilidad de que se hagan unas 1700 casas aquí en Córdoba. Está todavía la deuda pendiente del hogar clase media y también la cuestión de las viviendas sociales. ¿Cómo vienen trabajando ustedes en este sentido? Nosotros venimos trabajando desde hace ocho años en la comisión reconociendo esta problemática, que ya es una problemática estructural, digamos. Entonces, las propuestas que estamos realizando y nuestra forma de encarar esta problemática es una propuesta a largo plazo. Una propuesta a largo plazo que involucra un compromiso institucional. Ya no hablamos de una problemática que se pueda resolver por una gestión de gobierno, sino una problemática que debe ser asumida en el marco de una política de Estado, que justamente se une una continuidad en la respuesta. porque, más allá de los anuncios, más allá de las posibilidades que se están desarrollando actualmente, la problemática de vivienda, de tierra, atraviesa a todos los sectores de la población. Y particularmente para aquellos sectores, sectores de la economía informal, trabajadores, en general los trabajadores no tienen acceso a los créditos. Cada uno con sus características, ¿no es cierto? Es decir, porque hay, digamos, la clase media, media baja, la clase más baja, digamos, requiere soluciones diferentes. Soluciones diferentes, pero sí un ordenamiento general. Claro. Y no lo hay hoy... Le quiero confesar una cosa, ya estuve tratando de buscar, y es bastante complejo, incluso para uno, a lo mejor un poquito más familiarizado con el tema de buscar información a través de Internet, de los organismos oficiales, llegar a una cifra exacta de cuál es el déficit que tiene la provincia y en la ciudad el déficit habitacional. Es muy complejo acceder a eso. Nosotros, alguna información que hemos podido relevar nos indica que el déficit a nivel provincial es de 186 mil viviendas aproximadamente. O sea, estamos hablando de más de 90 mil familias sin vivienda. A nivel de toda la provincia. Sí, a nivel provincial. Y en todos los niveles. Todos los niveles. Esto implica sectores trabajadores, sectores en una situación de vulnerabilidad social. Bueno, es amplia la problemática e involucra varios sectores sociales. El tema es que hemos tenido la oportunidad, y tenemos aún la oportunidad, si hubiera cierta voluntad, de empezar a generar una respuesta. Nosotros trabajamos en una legislación que favorecía la conformación de un banco municipal de tierra, justamente para generar una mecánica que fuera resolviendo de manera continua y organizada y transparente esta situación de tierra. Esa reglamentación fue aprobada hace dos años y lamentablemente no se han cumplimentado los plazos de su reglamentación. Inclusive esta aprobación contemplaba un punto por el cual aseguramos la continuidad. Hay un punto muy importante en el cual se designarían, a partir de los proyectos de categoría 1 y 2, proyectos urbanísticos 1 y 2, un 5% del monto de ese proyecto, para seguir dando continuidad al tema del banco de tierra. Entonces tenemos, por un lado, una orientación de la tierra fiscal municipal, por ejemplo, y un mecanismo para seguir adquiriendo tierra y dando respuesta. Otro de los elementos que conformaban esta propuesta que fue aprobada, fue de la incorporación de organizaciones sociales. Muchas veces no solo no hay política, sino hay una direccionalidad política, por lo paradójico. Se trabaja con, a ver, para mencionar las patas, si se quiere, de la problemática, además de los gobiernos nacional, provincial y municipal, se está trabajando mucho con cooperativas, con movimientos políticos, fundamentalmente, y con empresas en la mínima expresión, si se quiere, empiezas por, más allá de los que ganan la licitación cuando es el propio Estado el que construye las casas. Pero básicamente el movimiento de gente tiene que ver con ONGs y cooperativas. Hay una, la Comisión está conformada básicamente por organizaciones sociales que están atravesadas por la problemática de tierra. O sea, no es que trabajan por el problema de tierra, sino que están viviendo. Son afectados, son afectados directamente, están comprometidos con la problemática. Lo hemos visto recientemente con el caso de los desalojos, y lo que pasó es que es otra problemática, lo mismo, tiene que ver exactamente con lo mismo, pero es otra, exactamente, es otra postado. Eso creo que se ha corrido el eje y se ha judicializado una problemática social. Entonces, vemos, nuestra Comisión está conformada por gente que forma parte de asentamientos, localizaciones, ya tradicionales inclusive, que tienen muchísimos años y que carecen de infraestructura. Por eso decimos que el tema de la vivienda digna o de las condiciones dignas de vida está no solamente cruzado por el tema de la tierra, la vivienda, sino también infraestructura. Bueno, hay 80 asentamientos o villas de emergencia. Han crecido más o menos desde los últimos 10 años, 60%, sí. Han crecido muchísimo. Y lo que crece es la situación, es el neuroreconocimiento de una necesidad, porque nadie toma en forma, las tomas de tierra no son consecuencias de una, digamos, una ambición, sino de un intento de salida a una necesidad. Yo creo que eso hay que dejarlo bien claro. Y no es la mejor salida, porque es una salida que implica muchísima situación de zozobra, muchísima situación de incertidumbre, muchísima vulnerabilidad a la gente que asume esta situación. Pero es una situación a la que está siendo, digamos, no digo empujada, pero sí por lo menos no encuentra una alternativa viable para solucionar un tema de vivienda. Bueno, ¿y qué está pasando a nivel del Estado en este sentido? Lo digo, lo escuchamos en la apertura de sesiones de este año al gobernador Lasota, hablar de 240.000 hectáreas que se van a destinar, si se quiere, a este tipo de cuestiones. Hoy estuve hablando con el funcionario responsable del área a nivel municipal, aquí en la ciudad capital, y me hablaba de la problemática que tienen ellos para conseguir terrenos. Y por otro lado están los planes de la Nación. Bueno, este último anuncio tan rebombante, si se quiere, de la llegada de estas 1.700 viviendas a través del plan Procrear, ¿sirve si está realmente efectivizando eso en la realidad? ¿Ustedes que están en día a día con esta situación? Nosotros a nivel de los créditos sí se ha efectivizado. Creo que es una respuesta que va a ayudar a dar salida a una serie de, a un montón de familias, dentro de las 90.000 familias que están con situación de problema de vivienda, hay un segmento que va a tener una respuesta. Hay otras respuestas posibles, que son posibles, porque así como nosotros tenemos organizado en nuestro espacio familias que tienen problemática de tierra y que están organizadas en relación a eso, también son familias que están con disponibilidad de encarar en forma conjunta al Estado una salida y una respuesta. O sea, ¿a qué hablamos? Es que aquí la posibilidad de solución es viable sobre la base de un consenso y un reconocimiento de referentes legítimos de esta problemática, que es la gente que está viviendo esta problemática. Nosotros lo que hacemos, o lo que pretendemos hacer, nuestra idea, es que sean esos mismos representantes los que encaren un proceso organizativo, no sólo para la demanda de soluciones, sino después para el trabajo efectivo de esas soluciones. Nosotros pensamos que la organización de base... ¿Y cuál es la mejor forma para canalizarlo? ¿Las cooperativas? Las cooperativas. Nosotros nos parece que la cooperativa es una herramienta que tiene dos elementos. La cooperativa, por un lado, sirve como una herramienta jurídica que permite un cierto ordenamiento para quienes están en posibilidad de realizar algún tipo de trabajo. Pero por otra parte, la cooperativa también es un modo de organización que permite una amplia participación. Y esto hablamos de un... dinamizar lo que se llama la sociedad civil, por decirlo de alguna manera. Bueno, nadie puede negar la importancia del movimiento cooperativo, el cooperativismo que tenía en forjar esta nación en otros tiempos. El cooperativismo es importante porque... Bien entendido y bien manejado, por supuesto, como todas las actividades. Sí, establece un modo de organización y un modo de participación, una transparencia en la ejecución, que es lo que permite asegurar un resultado con un costo inclusive mucho menor al que lo podría hacer una empresa privada. O sea, los que están involucrados en la tarea de encontrar una solución son los que están demandando esa solución. Entonces, el interés está directamente vinculado con el que está realizando la acción. Bueno, ¿son optimistas en ese sentido? Sí, nosotros creemos que nuestro optimismo tampoco tiene que ser... No es un optimismo, así, como decirle, natural. Simplemente es una búsqueda permanente de una mesa, de una mesa de diálogo, porque pensamos que esta problemática, si bien nosotros podemos asimilarla, organizarla, expresarla, es una problemática que tiene que encontrar respuesta en una política de Estado, tanto a nivel provincial como municipal. Tenemos una herramienta muy importante a nivel municipal que no se está utilizando realmente. Y que asegura la transparencia, porque lo que asegura es la participación de organizaciones sociales y de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, que sería un integrante más de una comisión que ayudaría a dar transparencia en los criterios de ejecución, de selección de tierra, de selección de los beneficiarios. Bueno, Héctor, me parece que ha servido como puntapié inicial esto para la discusión. Ya vamos a tratar de, cuando no estemos diez, vamos por la gripe, armar la mesa nuevamente, incluso además con funcionarios responsables de las áreas, porque es importante, interesante que en un ámbito público como este, en un programa de televisión, podamos plantear los problemas y que de algún modo tengamos las soluciones, o el porqué de la demora en la llegada de las soluciones, ¿no es cierto?, tener las dos campañas. Nosotros tenemos una posibilidad de canalizar estas demandas y necesitamos ese espacio institucional, junto con los responsables de áreas, o los responsables de nivel provincial, nacional o municipal, para que se puedan ordenar todo esto que es una problemática muy preocupante y que en proyección, si no se interviene, va a ser grave. Seguramente, ya lo es, en muchos casos. Bueno, Cedro, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Queda el compromiso de reeditar una mesa de este tipo para volver a tratar el tema y tal vez con un poquito más de profundidad. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, la última, y regresamos con algunos datitos que ha dejado esta semana en materia política para el confesionario.